Hola gente de YouTube, hoy les voy a mostrar un nuevo video, gente, de esta ocasión les traigo la solución del señor Dario Pamecano que sale el día de hoy 200.000 monedas, vale este Pamecano, y tiene buenas citas de ritmo y tal vez de físico, porque tiene mucha fuerza, mucha agresividad Le falta energía, gente, ojito a ese dato, buen salto, en defensa, vean esa percepción defensiva 77, eso significa que en muchos jugadores va a estar descolocado, no va a estar bien posicionado Así que ojito con eso, en cuanto a entradas, barridas e intercepciones está bien, pero ojito con ese dato de la percepción defensiva Igual es otro central Bundesliga para los que les interesaban los centrales Bundes, aunque ya tenemos a Kanji que es gratis Pero pues tenemos que esperar hasta que terminemos el pase Pero también está el futuro star que salió, que es de la Bundes, igual empezamos con la solución con Gulaksic en portería Este portero del Leipzig Gulaksic 9100 en Xbox, 9800 en Play Medio por derecha pueden colocar a cualquier carta IF que tengan de media 84 o más En esta ocasión vamos a poner a Moyet Moyet vale 13500 en Xbox, 14500 en Play Centrales del equipo, el primero es Matea Ginter Ginter 81 de media, 2400 en Xbox, 1800 en Play El otro central es Jan Sommer, vamos a buscar a Sommer Jan Sommer vale 3200 en Xbox, 3400 en Play Como lateral por izquierda vamos a colocar a Perisic Perisic 5600 en Xbox, 5200 en Play Medio por izquierda Kingsling Command Kingsling Command 6200 en Xbox, 5500 en Play Medio centro vamos a colocar a Charles Aranguis Charles Aranguis 1800 en Xbox, 1500 en Play Medio centro defensivo vamos a colocar al señor Javi Martínez Javi Martínez 4400 monedas en ambas consolas Medio centro por derecha vamos a colocar a Kyle Havers Vamos a buscar a Havers Havers 4100 en Xbox, 4700 en Play Medio por derecha a Gnabry Vamos a buscar a Gnabry Gnabry 6000 monedas en Xbox, 6300 en Play Logo de delantero centro vamos a poner a Volant Kevin Volant 82 de media, 1300 en Xbox, 1100 en Play Y con esto completamos la primera plantilla En ninguna plantilla gente se ocupa cambios de posición ni lealtad Vamos a la siguiente que es la de Francia Estas plantillas hay que decir que para mi En lo personal es que está muy caro jugador Pero porque incluso su carta IF de este Que obviamente es peor Pero vale creo que 18000 monedas o 20000 O sea me parece exagerada diferencia de precio Por unas 100.000 monedas, 150.000 incluso estaría bien Rui Patricio es el portero de esta plantilla 83 de media 1800 en Xbox, 1600 en Play Este Rui Patricio Como mediocampista por derecha Otra vez jugamos un IF de media 84 En esta ocasión es Mollet Mollet otra vez más Media 84 Como ya había mencionado el precio de Mollet 13.500 en Xbox, 14.500 en Play El central, el primer central es Anthony López Que Anthony López vale 9600 en Xbox Y 8000, no perdón 9600 en Play Y 8600 en Xbox Luego Pepe lo tenemos de central Pepe es 6700 en Xbox 6500 en Play Lateral por izquierda Grimaldo Lateral de Benfica Este Grimaldo 4000 monedas en Xbox 3500 en Play Vamos con los mediocentros defensivos Donde el primero es William Carvalho Vamos a buscar a Carvalho Carvalho ¿Dónde está Carvalho? Aquí está William Carvalho 1600 monedas en ambas consolas Este William Carvalho El otro es Danilo Pereira Danilo Pereira Media 83 también 1700 monedas en Xbox 1600 en Play Medio por derecha Vamos a poner a Pizzi Pizzi medio 84 4000 monedas en ambas consolas Medio centro ofensivo Bruno Fernández Bruno Fernández 14.000 en Xbox 12.500 en Play Y medio por izquierda Gonzalo Guedes El de Valencia Gonzalo Guedes Vale 2600 en Xbox 2400 en Play Desde el delantero centro Vamos a colocar a Álvaro Morata Pueden colocar también a Diego Costa Álvaro Morata Vale 2200 en Xbox Y 1700 en Play Vamos a la siguiente plantilla Y última Que es la calificación 85 Por lo tanto Esta es la más carita Las otras valían 60.000 monedas Y esta vale en torno a unas 80.000 monedas Es la más cara de todas Empezamos en portería Con Anthony López El portero este de medio 85 Que utiliza mucho para SBCs 8600 en Xbox 9600 en Play Lateral derecho Vamos a poner a Pizzi Medio 84 Pizzi vale 4000 monedas En ambas consolas Luego repetimos en la central Otra vez más con el portugués Pepe Medio 84 este Pepe 6700 en Xbox 6500 en Play El otro central es Joao Moutinho Johan Cruyff No, como vamos a poner a Johan Cruyff Joao Moutinho 3900 en Xbox 3800 en Play Lateral por izquierda Pueden colocar cualquier media 88 Que ustedes tengan en el club No ocupa llevar química En esta ocasión vamos a poner a Cavani Que vale 26500 en Xbox Y 29750 en Play Medio por izquierda Vamos a poner a Douglas Costa 5500 en Xbox 6200 en Play Este Douglas Costa Medio centro Sammy Kedira Kedira 1700 en ambas consolas Luego tenemos a Miral en Pianich Vamos a buscar a Pianich Pianich 16000 monedas En ambas consolas Medio por derecha Vamos a colocar a Vizca Vizca vale 3500 en Xbox 3300 en Play Delanteros Vamos a empezar con el de media más alta Que es Edin Seco Edin Seco 4100 en Xbox 4700 en Play Y el otro delantero es Milich Milich es barato Vale, bueno Barato entre comillas 2500 en Xbox 1700 en Play Y con esto terminamos la plantilla Gente y el SBC Así que dejen su like Comenten y suscríbanse Para estrenar más videos Gente No olviden suscribirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme a Twitch Como Vizca Y hasta la próxima Hold up Swirl